En esta calle de acá, el día jueves 18 de julio, Lionel Guillén, un joven guatemalteco de 19 años, fue víctima de un cobarde atentado por el robo de su teléfono celular, el cual le terminó cobrando la vida. Como él, todos los días hay guatemaltecos que son víctimas de robo de teléfono celular. ¿Sabes cuántos celulares se roban al día? Sí, me roban a veces en el bus, incluso caminando. Sí, me lo han robado en la camioneta como dos veces. ¿Sí? ¿Y a ti? También. Al menos a mí no me lo han robado en lo personal, pero sí a mucha gente. No, a mí no, gracias a Dios. ¿Estás caminando en la zona 1, que es una de las más peligrosas, con el celular no te da miedo? Bueno, quiera que no. Sí, porque no sabes del peligro que corres por andar con el celular hablando en la calle. Ah, bien, fíjate que sí. ¿Por qué lo haces entonces? ¿No tienes prevención? Pues fíjate que no. O sea, no sé, sino que si me lo roban, compro otro. Ah, bueno, pues por eso, es el momento que me pidan el celular, lo doy. ¿Te he comprado celulares robados o de dudosa procedencia? No, la verdad, la verdad. Claro que no haya sido en ninguna agencia. Creo que no. Sí, he comprado. Después de que te robaron el celular en la camioneta, ¿compraste otro celular? Robado. Ya lo compré luego mejor. No, solo una misma. La verdad, la verdad. La verdad es que no, no comparto eso. De comprar cosas robadas. Pues, con conocimiento no. En los primeros cuatro meses del 2013, se han reportado más de 32.000 teléfonos robados. Lo que hace un promedio de 8.000 teléfonos robados mensualmente. Lo que significa que a diario son robados 254 teléfonos en Guatemala. Esto se podría evitar, o al menos, empezar a controlar si se aprobara la ley del registro móvil. Esta iniciativa pretende crear un registro de e-mail, así como la prohibición de números ocultos, así como crear una base de datos de teléfonos robados. La diputada Niren Montenegro va a ampliar el punto de vista constitucional de esta ley. Diputada, cuénteme, ¿cuáles serían los ejes principales de la ley del registro móvil? Se está dividida en dos partes. Una parte es sobre ilícitos penales para sancionar la clonación, el robo, el flasheo de celulares. Y otra parte está escenificada para tener una base de datos de teléfonos que sí están registrados en Guatemala. Y cuando son robados, charlarlos a una lista que le llaman negro, donde teléfonos que no se pueden activar bajo ninguna causa. Es una ley que lo que busca es proteger al ciudadano y evitar que la gente o sea asesinada o sea adicta de la extorsión. Cuénteme un poco de esta ley, ¿desde cuándo está en...? Dos años tenemos de tenerla presentada. ¿Por qué cree usted que esta ley no se aprueba? Pues me imagino que falta de voluntad de los que tienen que legislar, le diría yo que la mayoría de diputados, ¿verdad? Y que los diputados se pongan la mano en la conciencia para aprobar leyes en beneficio de los guatemaltecos. Para Noche con Veneno, soy Joseph.